Rapidez R subíndice B, rapidez vertical. Voy ahora a poner en rojo, por aquí, este otro fenómeno. Ahora te toca recogerla. ¿Cómo fue? Bueno, empezó en una posición cero, y terminó en una posición uno, después de un tiempo cero, medido a un tiempo uno. ¿No? Entonces, ¿qué dice que tengo un delta X y otro delta T? Y tengo una relación entre delta X, que voy a poner aquí abajo para que no se confunda todo, si no se quede, si sigue el razonamiento. Tengo una relación delta X entre delta T, que sería también una rapidez. Rapidez como? También horizontal, pero que fue sobre la línea del horizonte. ¿Son iguales? Sí, sí son iguales. Pero no son idénticas. Lo mismo que si tomo esta otra pelota. Yo ahora voy a mover, pero lo voy a registrar no con rojo, sino con negro. ¿Cómo no? Que tengo cuatro. Normones diferentes. Ahora lo voy a mover, fíjense cómo. Aquí está, en la línea de un metro. En la marca de un metro horizontal. Y la pelota comienza a moverse así. Otra vez, hubo una posición inicial, un punto para seguir el sentido, esto fue horizontal, acá en azul y en negro será vertical. Hubo también una posición cualquiera X. Es normal, no sería literal. Corrigamos. Corrigamos incluso con el azul. ¿Es X? No es Y. No, sería Y para hacer este. Ya comenzó. Terminan las correcciones. Sería Y0, Y1, delta Y, que sería Y1 menos Y0. Y aquí sería Y0. Y0 es el que reza la pared. Bueno, este. Y. Y subíndice 0. ¿Ok? Y acá tendría entonces que corregir las X por 10. Esto sería, tengo una Y subíndice 0, Y subíndice 1, una T subíndice 0 y una T subíndice 1. Por lo tanto, también tengo una delta Y igual a Y subíndice 1 menos Y subíndice 0, una delta T, que es igual a T1 menos T0, y tendría entonces una delta Y entre delta T, o rapidez, ¿de qué tipo? ¿Vertical? 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 Es decir, si son iguales. Si la tasa de cambio, que es este cociente, es igual a la tasa de cambio, que es este cociente. Y en el vertical, si la tasa de cambio, que es este cociente, es igual a la tasa de cambio de este cociente. Es decir, si las diferencias son iguales. Serían iguales, pero no idéntico el fenómeno. ¿Por qué? Hay dos conceptos. Algunos físicos se quedan solamente con uno, pero a mí me gusta la antigua escuela, porque sí, lo estudiaban hace mucho en la escuela. De esta manera. Soy víctor de la antigua escuela. Comienza a definir tres conceptos. Número uno. La magnitud de estos cocientes. R subíndice H en verde, R subíndice H en rojo. Estos se llaman, estos tienen un valor numérico, un valor numérico. O cantidad, que tiene cualquier cantidad que midamos. Cualquier cantidad fundamental o derivada que midamos, tiene este valor numérico llamado módulo. Que es su magnitud numérica. Es el valor numérico. Y cuando las cosas cambian, pueden aparecer otras propiedades de estas cantidades, ya sean derivadas o fundamentales. La rapidez, la rapidez R, es una cantidad. Esa cantidad derivada, llamada rapidez, tiene entonces un módulo o magnitud. Módulo o magnitud es sinónimo. Pueden surgir, les digo, cuando hay cambios en el universo, movimientos, cambios, que es lo que estamos ya viendo. Pueden surgir otras dos propiedades en las cantidades, fundamentales o derivadas. Y esas cantidades son una la que mencionaste. ¿Cuál fue? La dirección. La dirección. Avenida San Rafael Atisco 169. No, ese es el domicilio de la UAM, por ejemplo. La dirección es cómo se mueve o cómo cambia. En un sistema de referencia. Puede ser en un sistema unidimensional. Como por ejemplo, el movimiento horizontal. ¿Cómo se mueve? ¿Vallar sobre el horizonte o perpendicular al horizonte? O quizá el movimiento en este sistema que pusimos, de coordenadas, quizá el movimiento, uno fue horizontal, otro fue vertical, digamos que uno fue así, hacia acá. Otro fue vertical, digamos que probablemente hacia allá. Pero podría haber sido cualquier otro movimiento, por ejemplo, uno con cámbulo así. En este sistema de dos dimensiones, una dimensión horizontal y una dimensión vertical, quizá pudiera estarse moviendo así. Así. Parece realmente cabeza de leche y no una marchota. ¿Ok? Entonces, estos movimientos o cambios en el espacio unidimensional, horizontal, unidimensional, vertical o bidimensional. Esa diagonal sería bidimensional. Aquí sería una D. Aquí sería una D. Aquí, ¿cómo sería? Dos D. Y necesitaría un holografo para poder hacer un movimiento 3D. Voy a hacer en el eje Z también. En ese caso, voy a tener una dirección del movimiento. ¿Cómo se mueve? En una dimensión sobre la dimensión X. O sobre la dimensión Y. O en el plano XY. Es decir, en un área, se está moviendo sobre esta línea. Pero podría ser para allá. O podría ser con la cabeza y la flecha apuntando hacia otro lado. Igual este movimiento. Quizá uno pudo hacer. De hecho, lo que mostramos. Uno fue. Hacia donde señala la cabeza de flecha. O pudo haber. Bueno, ahí hicimos otro movimiento. Me voy a pasar para acá. Para poder dar la línea. De esta manera. Igual también. Representamos otro movimiento. Con la cabeza de flecha. Señalando. De manera opuesta. A este a mí me gusta llamarle. A mí me gusta llamarle. Porque me aclara más. Me describe mejor. De manera más clara. Cómo están cambiando las cosas. Aunque ya pocos físicos le llaman así. Sentido. Y para mí sí tiene sentido. Porque me dice no solamente sobre dónde se está muriendo o cambiando lo que esté cambiando. Sino hacia dónde. Uno es cómo cambia. Y el otro es. ¿Hacia dónde. Cambia. Y es muy evidente. Que es indispensable mencionar la dirección y el sentido. No solamente la tasa de cambio que sería la rapidez. Que es el valor numérico de este cociente. Ya sea. Se volver al horizonte en una dimensión. O. Perpendicular al horizonte o vertical. En una dimensión. O quizá. Ahí va. Ahí va. ¡Ay! Es que estás. Estras de tener como unos 10 años. Se les compre como la lista infantil de 10 años. Y ahí quedaron. La estaba yo buscando en fin. Así como entre. Profesor. Dice que usted es de ese sentido. Pero que ya no se usa ese término. Entonces puede ser que se usa. Todo el mundo en una dimensión. Interesión. En la dirección incluyo el sentido. Pero yo pierdo sentido cuando lo veo en esa dirección. Porque. Ya sea el movimiento. Así. O así. Fue en la misma dirección. Fue horizontal. Y puedo medir. La diferencia. O el intervalo. ¿Dónde está? Acá está. Sobre X. El intervalo de tiempo. Y determina la rapidez. Pero no sé si la pelota iba o venía. Algunos consideran que es redundante. Algunos consideran que es redundante. A mí no me convence esa opinión. Una ventaja es que mientras. En ciencia. En ciencia. Mientras uno pueda determinar la validez de un postulado. Lo pueda demostrar experimentalmente. No pueden decirte que estás equivocado o de cual fumaste. Aquí está. No es lo mismo que se mueva así. Al que se mueva. Así. Te toca. No. Te toca a él. Ok. Entonces. Por eso es que a mí me gusta. Verlo como. De hecho. Como mencioné. No solo de la física secundaria. Para mí todavía tiene sentido. Ese modelo. A lo mejor para algunos físicos. Simplificando el modelo. Les ha parecido. No. El sentido no hay problema. Lo incluyes en la dirección. No. Porque estoy viendo dos elementos diferentes. Que tienen la misma dirección. Pero siempre distintos. Y es mucho más evidente. Cuando hacemos el experimento. Que ya lo hicimos. Pero no. Habíamos puesto todo este barraje de conceptos. Cuando. Se da el movimiento. Sobre un área. O en dos planos. O incluso para recibir caída libre. En la caída libre real. No en la que yo. Imaginé moviéndola. Deteniendo la pelota. Y moviéndola aparentemente a una tasa de cambio. De posición sobre el tiempo. En no variado. Yo puedo graficar estas dos. Cantidades variables. Distintas. Delta X contra delta Y. Lo voy a hacer aquí. La horizontal. Grafico. T. Contra X. Más bien. Contra delta X. Sí. Contra delta X. Cambio de puesto. Debo comenzar con X. Grafico la posición. El tiempo. Y veo. Comienzo del origen. En el sentido horizontal. Y veo que hace esto. O quizá fue. Así. O quizá fue así. ¿Qué diferencia en cada uno de ellos? Presten una pelotita. ¿La distancia se resorre en cierto tiempo? Ajá. Voy a poner los tres ejemplos con... Me falta una pelotita. Sí. Son tres rayas. Tengo tres pelotas. Cada pelota corresponde a una raya. La primera... La raya segmentada de abajo. La línea recta segmentada de abajo. Bueno, se pone de recta. Aunque no me quedo muy recta. Sería algo así. ¿Es más? El problema es que se detuvo. Porque como se detuvo. Imaginemos que continuó. La siguiente. Es la línea punteada. La línea continua. Espero que salgan. Pero lo que me interesa es el intervalo sublánico. ¿Cuál fue la diferencia? La referencia. La... De hecho, como mediríamos. El cambio de posición en función del tiempo o rapidez. Esta es más rápida que esta que esta. La tercera pelota fue más rápida que la segunda. Que fue más rápida que la primera. Entonces, aquí estoy diciendo. La pendiente de la recta en la gráfica. Esta pendiente es R. Como ya hemos visto. R de tres. R de dos. R de uno. Y vemos que. R de tres es mayor que. R de dos. Que es mayor que. R de uno. ¿Eh? La rapidez. Ahora. Yo puedo haberlo hecho. Me faltan más hasta la pelota. Puedo haberlo hecho. Al contrario. Sobre la misma. Dimensión. Sobre la misma dirección. Ahí va. Bien. Poco rápido. Más rápida. Ahí va otra. Es más. Se movía. Es que esas pelotas. Les encantan a los niños. Les encantan a los niños. Ja, 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 ja. Quédeme la atención. Ok. La paz está en los plumones. ¿Correcto? Entonces. ¿Cómo fueron estos movimientos? Aparentemente podrían haber sido iguales R1, R2 y R3. Pero. Uno fue para allá. R1 y otro R1 vino para acá. Son iguales. No. Debo señalar el sentido. Bien. Ok. Y terminando esto. Hagamos el vertical. Y hagámoslo como experimento real. Como experimento real. Y ahí va. Ahora. Desde. Un. Desde 1.2 metros. Va. Primera pelota. Bueno. Para allá va. Segunda pelota. Voy a atar. Esa estuvo. Salió mejor. Porque salió. Al menos. No se movió sobre X. Solo se movió sobre Y. Bueno. También se movió sobre Z. Se va para allá adelante. Pero igualmente no se lo que ese también existe. Somos terraplaneros. Bien. Yo conozco a muchas. Imágenes. Bueno. Ahí va. La tercera. Al menos. El primer movimiento. O el primer rebote, digamos. ¿Cómo es? Es igual. Respecto a Y. 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 Es. Es prácticamente igual. Tiene la misma dirección. Pero tiene. Sentido distinto. Ahora. Cuando miro a este movimiento. Y no en horizontal. Salvo en el caso de que la pelota se detenga. Aquí está. Aquí está. Yo podría. Quizá encontrar. Similitudes en el movimiento vertical. Cuando la pelota. Por cierto. Rebota. Y va para arriba. Y. En el. En el caso de la pelota que lancé horizontalmente. Ahí yo estaría viendo. Quizá. Yo estaría viendo. Estos valores. Y estos. Cuando dejo caer la pelota. Cuando dejo caer la pelota. Aquí nada más tengo un intervalo de un metro veinte. Si la dejo caer más. En un segundo. Habrá caído. Cuatro punto nueve metros. En el siguiente segundo. Habrá caído. Diecinueve punto seis metros. Al tercer segundo. Cuarenta y cuatro punto un metros. Al cuarto segundo. Setenta y ocho metros. Necesitaría yo un ejército bastante más alto. La torre latinoamericana mide aproximadamente cien metros. No negocio con la antena mide cientos diez metros de altura. Imaginemos que midiera cientos veintidós metros. ¿Cuánto tarda en caer un objeto desde la parte más alta de la torre latinoamericana. Hasta el eje central. Y quítense porque. Algo puede suceder. ¿Cuántos segundos? Cinco segundos. Tienes cinco segundos para correr. Y no te va a caer esa cosa encima. Pero tiene que ver también en el aire. Bueno. Si estuviera en el vacío. Entonces no había quien aplastar. Bueno. Estarían todos muertos. Porque no había aire. En el vacío. Aquí dice. Todos los objetos caen igual. A la misma tasa de cambio. O distancia entre el tiempo. Bueno. Distancia entre el tiempo. Distancia entre el tiempo. En el vacío. Ya sabemos que. Como hay aire. Hay aire. El aire puede ir deteniendo. Por eso no es lo mismo que caiga una pelota o una esfera. A que caiga un avión si cae por ejemplo en plano. Si está en plano. Está en la superficie de las alas. Y ahí el aire está chocando con las alas. Y está deteniéndolo. Cae más rápido un avión. Que caiga en punta. En barrena. Se le llama. Cuando cae en punta. O cuando. Que cuando cae en barrena plana. Que es cuando cae en las alas. De la mayoría de las alas. Las dos sin de fe. Esa es la que tiene que cuidar mucho más. Esto. Porque tiene que tirar. Polar. Bien. Correcto. Es el aire que permite que. Es el que permite. Que este objeto vuelva. Es el aire. Eso lo vamos a ver después. Estamos encontrando entonces que los objetos. Realmente cuando caen. No caen a una rapidez constante. De hecho. Cuando debemos despecificar. Si caen o no caen. Es decir. Cómo se mueven verticalmente. Y ahí. Necesitamos introducir. Un nuevo concepto. Un nuevo concepto de recursos. Porque no hemos hablado de él. Que tiene que ver con la. El módulo o magnitud. Del cambio de posición. La dirección del mismo. Y el sentido. Del movimiento. Y ese concepto es el de. Vector. Vector. O cantidad vectorial. Cantidad. Vectorial. El vector o cantidad vectorial. No se refiere al tipo de cantidad. Si es fundamental. Fundamental o derivada. De hecho. Podríamos. Hablar de. Las tres cantidades fundamentales. Longitud. Tiempo. Y masa. Y preguntarnos. Si estas. Pueden o no ser. Cantidades vectoriales. Bueno. Una cantidad vectorial. Tiene tres propiedades. Tiene. Módulo. O magnitud. Tiene dirección. Y tiene sentido. Si tiene estas tres. Esa cantidad. Es una cantidad vectorial. O vector. Si una cantidad. Tiene. Módulo. Pero no tiene. Ni dirección. Ni sentido. Es entonces. Una cantidad. Escalar. Ahora. Nos preguntamos. La longitud. El tiempo. Y la masa. Que son las cantidades fundamentales. Son. Cantidades vectoriales. O escalares. La longitud. Si no digo. Por ejemplo. El cambio de posición. Si no digo. Hacia donde. Se está moviendo. Hacia donde. Se hizo el cambio de posición. La de esa longitud. Sería una longitud. Escalar. Entonces. Aquí lo voy a poner. Coma. Puedo escribirla. Así. L. Y esta sería escala. ¿Correcto? El tiempo. También si no digo. Si aumentó. El intervalo de tiempo. Hacia donde. Aunque. Estando atrapados. En este universo. Estamos atrapados. Estamos fijos. Al cambio de tiempo. Si fuera posible. Viajar. O cambiar. En el tiempo. Si así lo fuera. Entonces. Quizá yo pudiera. Viajar. Hacia atrás. En el tiempo. Y recuperar. Lo que no hemos tenido. Tiempo para clase. Después. El tiempo. Entonces. También. Si no digo. Hacia donde. Se está moviendo el tiempo. El tiempo. De ahí. Puede ser una cantidad. Escalar. La masa. ¿También no? ¿Por lo de la increditación? No. Porque no cambia la masa. Aunque cuando. En la clase pasada. En la que usamos una báscula. Y dejamos caer las pelotas. Vimos que la báscula se movía. Y parecía. Parecería que estaba cambiando. Sí. Cambia el número que registra la báscula. Pero no está midiendo la masa. Cuando la cosa se mueve. Cuando un objeto golpea una báscula. Lo que registra no es su masa. Para estar la masa. Tiene que estar. En estado estacional. La masa. No es más que escalar. No importa. Hacia donde se mueva la pelota. Siempre tendrá la misma masa. Ya sea que vaya para allá. Venga para acá. Suba o baje. La masa siempre es la misma. Entonces. ¿Por qué la báscula registró algo diferente? Lo vamos a ver en la próxima clase. Terminando con esto. Entonces. La longitud. Podrá ser vectorial. Sí. Si digo. Que el cambio de posición. Fue. Hacia un lado. O hacia el otro. Es decir. En un sentido. O en otro. O en una dirección. La longitud. Puede ser. Vectorial. Pero entonces. Tengo que escribirla diferente. Le pongo una flechita. A ver. Y ya transformado. Mi longitud de esta lado. En vectorial. Pero le he implicado. Le he metido. Dos. Características. O propiedades adicionales. La dirección y el sentido. Algunos físicos. Dicen que la dirección. La base. Yo prefiero poner la base. El tiempo. Pues si fuera posible. Viajar en el túnel del tiempo. O en la máquina del tiempo. De HG Wells. O de todas las que han inventado. En la. ¿Cómo se llama? En la Enterprise. De Star Trek. O como superpare en algunas películas. Y no sé cuántos héroes más. Tal vez. Con Marty. Van Fly. En el. En el. De Lorian. Del Doc. Mi colega. Y luego les mostraré a mi colega. ¿Es mi colega? También. Entonces. Afirmar que el tiempo. Tiene la posibilidad de ser. Vectorial. Pero como por el momento. No podemos lograr esto. Les digo que el tiempo. Por el día de hoy. Ha terminado. Nos vemos la próxima clase. Tiene la posibilidad de ser. Tiene la posibilidad de ser. Gracias. Tiene la posibilidad de ser.